¿Cuál es el score del día de hoy? Perú 2 a 0. 2 a 0, ¿goles de quién? Bueno, yo pienso que de la Oreja Flores y de la Padula. Información de Ligón desde el parque. Que ni dónde de escenas de hinchas han reunido ya para esperar ese duelo de remesaje entre nuestra selección peruana y Australia. Comentarte Jesús que aquí ya se vive una fiesta por donde lo veamos. Hay que mencionarte incluso que se ha colocado una pantalla grande donde los hinchas quienes han llegado hacia ese punto van a poder ver a nuestros jugadores, poder dar lo mejor en este partido. Vamos a acercarnos un poquito donde ellos, porque varios han venido ya con la camiseta puesta, pues el partido de hoy es muy importante como tú bien lo mencionaste. Caballero, ¿qué tal? ¿Cuál es el score del día de hoy? Perú 2 a 0. 2 a 0, ¿goles de quién? Bueno, yo pienso que de la Oreja Flores y de la Padula. Ahora, ¿usted ha venido solo, acompañado? Con unos amigos, pero estoy esperando más amigos el día que venga. ¿Cómo gritaría ese gol que nos lleva al Mundial? No, igual que tú, imagínate, no. A ver, gritemos, gritemos ese gol. Ya. ¡Gol! Muy bien, caballero, vamos a dejar que él siga esperando a sus amigos. Mientras tanto, vamos a acercarnos un poquito más, Jesús, para que tú puedas ver cómo es la emoción y la vibra que se está viviendo ya aquí en Miraflores. Hay que mencionar que todas las personas que han venido tienen la bandera en su peso, tienen el polo, la camiseta, nuestra hermosa bicolor que nos tiene que dar hoy el triunfo. Pero vamos a seguir, a ver, hablando. Incluso algunos han venido también con el turbante, con el famoso turbante que ya en Gamarra se agotó. Caballero, ¿cómo está? ¿Qué tal? A ver, por aquí, por aquí, caballero, lo vemos con el turbante. Sí, sí, sí. ¿Goles de quién el día de hoy? La Padula, definitivamente, la Padula. ¿Usted ha venido solo, acompañado? No, solo, solo, solo. Solo ha venido a gritar hoy. Por la selección, por la selección, nada más. Ahí está, caballero. Muy bien, vamos a acercarnos un poquito más a ver si Jason Arenas levanta un poquito la cámara para que tú puedas ver, Jesús, cómo es el gran número de personas que se ha sumado a esta celebración. Y el triunfo tiene que ser, pero nos vamos a hablar. Te vemos incluso con la mascarilla de la Padula. Ahora vamos a ganar los aceroles. Gol de la Padula de la Escuela. Bambino, mamá mía, espagueti. Bambino, mamá mía, espagueti. Bienvenido con mi abuelito. ¿Cómo gritarías ese gol de la Padula que nos lleva el mundo? ¡Gol de la Padula! ¡Gol! Ahí está, Jesús. Entonces nosotros vamos a quedarnos aún en este punto, a esperar, viviendo esta emoción, esta fiesta, este fervor que nos trae el fútbol, que nos aleja un poquito de esta realidad que estamos afrontando. Sin embargo, eso es lo que hace unirnos a todos. Aquí no importa la raza, no importa la edad, no importa el color, solo importa que hoy somos peruanos. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Ana María Estefan y Tiznao para Exitosa Perú en Lima, 95.5 de la FM, Exitosa, la voz de los que no tienen voz.